La Constitución establece en el 14 bis el derecho al acceso a la vivienda digna. En realidad ese acceso se cumple y se garantiza cuando hay título de propiedad. Cuando tenemos que estar regulando el tema de los alquileres es porque hay un déficit en el cumplimiento de ese derecho constitucional. Pero también hay un déficit en el cumplimiento de ese derecho constitucional. También hay un déficit cuando cada vez se torna más especulativo el mercado inmobiliario. También hay un déficit cuando nos encontramos con el informe de la Asociación de Consorcistas que de 10 inquilinos, 4 están en moras. Y eso es lo que explica la enorme cantidad de puesta en venta de inmuebles porque terminan siendo los propietarios los que tienen que afrontar esa mora. Que no se pueda pagar la expensa, que se tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, habla de una crisis del sector. Esta era una ley necesaria hace mucho tiempo. Bueno, por lo menos podemos despedirnos con esta sanción. Saludo y celebro la inclusión del capítulo del alquiler social porque es muy novedoso, porque además de contemplar las situaciones para los adultos mayores, toma el tema de la perspectiva de género que habíamos tomado con un proyecto que presentamos con la diputada Orne de Ponti, que también habíamos tomado como base uno que había presentado en legislatura porteña la legisladora Carla Conde. Porque a las mujeres hay requisitos no escritos que se nos piden. Si una es separada o soltera, a veces te piden que traigas más garantías, te piden la firma del padre, del novio, de alguien, no nos es suficiente. Te preguntan cuántos hijos tenés. Queríamos cláusulas antidiscriminatorias para poder evitar esa desigualdad objetiva. Igualmente celebramos la inclusión de las mujeres con situación de violencia de género porque es justamente allí donde con más urgencia hay que atender esta situación. La mujer violentada, golpeada, generalmente agarra los documentos, algo de ropa a los hijos y se tiene que ir sin posibilidad de tener las garantías o los dineros necesarios para alquilar. Creo que en eso va a ser auspicioso como también el tema de terminar con muchas de las barbaridades que nos pasaban, no tener precios de referencia que te aumentaban de la manera que querían, aún no se los aumentaban de un modo racional. Creo que encontrar una fórmula que ponga topes, que sea anual, es un avance. Yo creo que en algún momento vamos a tener que discutir el valor de los inmuebles, que las cosas que son sagradas y necesarias para las personas y las familias no pueden ser sujetos de especulación, no puede ser que tengamos que regirnos por el valor de una moneda extranjera cuando acá lo determinante tiene que ser el valor del salario que es el ingreso real que tiene una persona. Nosotros vamos a tener una media sanción ejemplar, seguramente luego tendremos que completar. 9 millones de personas se encuentran en esta situación, el 20% de los trabajadores argentinos por primera vez en la historia, trabajadores con registro, con seguridad social, con recibo, no hablo de los desocupados, los precarizados o los que están con programas sociales, 20% de los trabajadores registrados están en inseguridad alimentaria, por eso es tan necesaria esta ley y terminar con los abusos a los que éramos sometidos los inquilinos. Muchas gracias al Presidente de la Comisión por incluir la perspectiva de género, que sea ley, pero que también además de resolver esto, se resuelva la situación de los uvas, porque la gente, por los problemas que tenía para alquilar, ingenuamente tomó el crédito uva, y eso hoy es una estafa mayor que la que realmente padecíamos nosotros como inquilinos. Se necesita esta ley y se necesita resolver el tema de los créditos uvas. Solo así vamos a cumplir el tema del acceso a una vivienda digna. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.